qué tal gente bienvenidos a un nuevo vídeo sobre sin tantos en el cuarto se repite en el cual bueno vamos a probar el equipo de que usar junto aquí o junto a monspeed y de cuarto set de festival de cuarto pues para mente antes de continuar quiero decir que el 63 por ciento de personas que vi vídeos no estás suscritas y eso muchísima gente así suscríbete para apoyar muchísimo más a este canal danos un 24% las escas básicas de los aliados y de por sí este team anteriormente me recuerdo que en el meta del pp normal porque había ranking de top 100 este equipo era uno de los más utilizados debido a que bueno podía one shotear a un enemigo en turno uno así que estaba bastante bien porque porque recordemos que yo en total junto con su pasiva y su rikia mete 8 llamas por lo tanto completa automáticamente la pasiva del set de festival y para que queremos eso sencillamente porque monspeed con su pasiva aumenta un cien por cien su daño si el enemigo tiene llamas por ejemplo en la llama de que hoy si no tiene punto débil tiene una habilidad la cual habla de plata literalmente elimina un orbe encima te elimina una carta cosa que está bastante bueno y que usa porque aumenta el daño de los demonios si los enemigos aumentan vida de por sí vale tiene una carta de hendidura y encima aumenta su daño crítico en un 80 por ciento así que nada pasamos con la primera partida primera partida y pues bueno contra diane festival merlin festival y van de luz vale interesante a la diane se le comió una cartita es una cosita bastante complicada atacar al van de luz aunque también debería atacar esta merlin es verdad atacaré con esto estoy a por si acaso esto es por si la duda se vale atacamos con una cartita del van de luz atacamos con mosby lo matamos lo matamos el turno uno dale dale mosby mátalo mátalo bien cien mil de golpes cada cada uno está bastante bueno y one shoteamos al van de luz así que nada mal vendaba la inquisada es una la feta porque que usa pega en base el daño crítico así que no le importa o sea cosita mosby disolver si bajo de roca amos y roca aquí yo no molesta tanto porque aquí yo no va a atacar a cabal aquí yo solamente está de support no más así que bueno pero el disolver al mosby si va a poder bastante porque tiene full carta de ataque no más es más mi equipo es full carta de ataque o sea si me encuentro contra melín de verano y un gomper rojo cae completamente no puedo hacer absolutamente nada si me encuentro contra ese equipo ojalá que no me encuentre ojalá que no me encuentre a la cosa es que aquí en atacó matamos y tratamos matar a la merlín sería no no creo que sea capaz de matarlo la verdad no creo pero hay que comprobar vale hay que comprobar atacamos con que usa vale pega lo suyo sinceramente atacamos con mod speed dale huya tomando no creo que lo mate la verdad si me daño dale dale ahí se quedó a pizza de vidas en serio no me la puedo creerlo o sea hizo un buen daño o sea casi one shoteamos una merlin festival pero si hubiera tocado la carta de mosby por ejemplo lo hubiéramos matado sí o sí lo hubiéramos matado pero bueno qué se le va a hacer vale tiene una carta elemental level 2 el mosby está muerto se podría decir encima no puede atacar si está muerto con esa carta a no aguanto todavía bueno mejor para mí no puedo cargar ninguna ultimate no puedo cargar ninguna última y la merlín obviamente que se curó toda la vida haría esto y atacaría con esto no más lo que me quedan no sé para hacer que me quiero secura un poco y atacamos con curiosa vale 160 mil de daño necesitamos buenas cartitas no son malas cartas no me ayudan ni nada no me ayudan en nada el que usa tiene su efecto de vendaval el mosby tiene el efecto vendaval también y creo que está muerto ya si está muerto vale ahorita la única la única opción la que puedo ganar es que me toque una buena carta de que usa de una carta level 2 puede ser una cartita level 2 de endidura pero no esa vale no creo que lo mate la verdad es muchísimo daño que tiene ahorita mismo podría matar una una diane festival no lo sé no tengo ni idea a 400 mil me la jugaría la verdad me la jugaría y seguramente la cagaría pero hay que comprobar vale tengo probar dale pues vale 140 mil no no lo mató no lo mató tuviera sido una carta level 2 de endidura ahí si lo hubiéramos matado ahí sí pero no encima las pésimas cartas que me están dando ahorita mismo no me ayuda bastante sinceramente vale posturita y lo malo es que se está que no la diane la diana ahorita mismo debe estar este aquí adísima de su pasiva pero muy estaqueada y debe pegar durísimo se está pegando durísimo está pegando demasiado el carto ahora de kio no sé si sirva la verdad aunque podría ser esto esto y esto vale atacamos con una carta orada porque no vale y tenemos una última kio cd6 cosa que no creo que lo mate la verdad no creo pero bueno ya si me mata a alguien ya perdí automáticamente tiene última y vale tiene última si no mato aquí ahorita mismo a alguien como a diane cae completamente aguanta 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 que usa no me metió el efecto roca no todavía no bien perfecto bien bien estoy así aguantando todo ese aguantando vale atacaríamos que todavía tiene diane tiene como unos y tiene un montón de vida haríamos esto y esperaríamos hacer esto no sé el único que me queda la verdad no creo pero confiaré vale confiaré sale kio pues bueno pasemos que la siguiente partida segunda partida y pues bueno contra tu aico diane y los veis y un pobre tu algo de pobre tu algo pobrecito el tu algo va a sufrir ojalá ojalá que pueda matarlo sino los bien va a cargar última igualmente la diane puede cargar última y no es lo que cae completamente verdad lo que cae la verdad creo que completamente cae la partida porque lo digo porque si hago esto y hago este esto no es que simplemente se puede poner una postulita de diane y ya me mata en lo peor atacamos con esto vale la otra carta era innecesaria la verdad era completamente innecesaria sé que o sea que eso la mataba sí o sí con una carta bueno con una carta medias a ver o no tuya pues no 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 a menos que que usa se mame y mate a diane de un golpe lo dudo bastante pero bueno a verdad verdad el mandamiento de mosfie lo olvidé lo olvidé aunque puede cargar el último y con eso ahí sí me cago completamente tiene un orbe vale tiene un orbe para atacarme con diane me olvidé levantamiento de mosfie es que es no puedes cargar orbes al tirar una habilidad o sea cometería de por sí a meliodas aunque fácilmente podría haber hecho mover cartas y hasta la verdad o sea es simplemente era eso pero bueno atacamos con esto esto y este esto de por sí lo matamos y la matamos aquí hasta que pega el que usa hasta que pega lo suyo bien bien perfecto atacar a merle y no pero ya no ve 125 mil de daño es un kilo encima es un kilo bien bien a ver mosfie está muerto así que no lo cuento de acuerdo a menos que se ponga posturita ahorita mismo no 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 está muerto es sabía que tiene mosfie encima no seguro nada ay dios mío vale necesito si o si una carta urgente de no no tengo nada bueno simplemente haría esto vale atacaríamos con esto esto y atacaríamos con esto de por sí vale una cartita level 2 destruimos el escudo y atacamos concerto y festival y automáticamente matamos a la merlin vale necesitamos sí o sí urgentemente una carta de indidura la verdad el 112 mil ya hasta que pega a la que pega de una carta de indidura bueno por suerte tengo una carta de quitar orbes así que no está tan mal la verdad no está tan mal vale me tira eso pondré un disolver tiraremos este esto y vamos a tirar una carta de kill aunque claro no me dejará cargar orbe a no ya está mandamita de mosfie verdad ya está mandamita de mosfie así que si podemos atacar libremente lo menos que le puedo quitar orbes porque no imagino si esa postura está 66 si tuviera 66 lo que me mataría la verdad es si tuviera 66 sin postura e sin postura igualmente la tiene pega demasiado es y está saqueada así que nada queremos con esto y pasaremos ahora sí con la siguiente partida tercera partida y pues bueno con la escanol van de luz y bueno pasamos con la siguiente partida cuarta partida y pues bueno con claván de luz los 20 y viene festival espectacular en los fin se le comino una carta bien bien tengo que matar a van de luz porque perfectamente van de luz junto con su pasiva ser de festival de cuarto dios mío no no va a hacerme daño directamente no voy a hacer daño si si hago que el van de luz sobrevive ha sido así que debo matarlo vamos a matarlo lo bueno es que se aumenta vida el van de luz por lo tanto la pasiva de que usa se ahí se ahí está ayudando muchísimo la verdad al vale adiósito van de luz vale esto una carta buenísima de que usa una carta de hindi dura porque si no la tiene festival a ver está bastante bien aunque claro no puedo cargarlo no puedo cargar la última y peor aún si tiene festival me está atacando al mosfet todo rato pero ver aún pero bueno posturita y para atacarme con los bien seguramente al mosfet seguramente porque es el más débil o aquí o no mosfet era lógico la verdad ya está muerto ya así que lo que haremos es aprovechar un poquito más al mosfet vale a tiraremos este por ejemplo esta cortita level 2 tiramos esto y tiramos esto a ver si lo matas ir espectacular eh dale 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 no 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 lo mata no lo mata no alcance daño eh a las justas pero bueno vale mosfet murió que se le va a hacer ni tenemos sur carta de giro maravilloso maravilloso justamente lo que no quería eh va a atacarme este aquí usa obviamente carta en área seguramente va a tirarme no va a asegurarse matarlo aunque bueno fácilmente voy a sentir una carta de ya ni ya estaba la verdad eh bueno la carta de ya me lo tiró aquí usa y me lo mata verdad bueno casi casi igualmente está bastante jodido el tema eh no mames de verdad no es en serio qué salado puedo ser hoy ahora carta dorada encima una carta dorada por sus huevos vale vale haríamos esto y haremos esto vale y no sé a tener fe nomás eh a tener fe en que lo mate es que diane es un tanque y dios mío no lo mata nadie dale ay se quedó poquito de vida porque ahora si hubiera quedado poquito de vida quizás hubiera tenido la posibilidad de hacer algo sinceramente pero bueno cartora de ataque encima hubiera sido peor si hubiera sido una cartora de este una carta de posturita la verdad hubiera sido peor pero bueno por suerte no ha sido eso y adiós hitos este festival así que nada pasamos con la siguiente partida quinta partida y pues bueno contra los ben elizabeth y van de luz vale así o si vamos a ir por van de luz obviamente hay que si o si por él es el único que me puede aguantar en turno uno es el único y no quiero eso los ben los ben podría aguantar me a las justas al mosfet a las justas si tuviera una carta level 2 no mames que no hago un choteo ay no me la puedo creer de verdad era para atacar con mosfet era para atacar con mosfet no 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 ahora sí cae ahora sí que cae tremendo a ver que ahora ahorita mismo va a tirarme doble corte de se iba a tirarme doble carta y vamos a tener más pit encima le hace puro crítico si la marca encima es lo peor y ahora adiós hito papá para tu casa y bueno a ver que debemos ahorita mismo iba a atacarme con el luz con una cardita en área perfecto lo aguanto porque bueno el ilus no pega tanto que digamos sin su pasiva completa dame una carta de mosfet no dieron una carta de mosfet bien bien esa carta quería vale esa cardita vale podemos hacer algo interesante la verdad podríamos hacer esto y esto aprovechando que mosfet no está y su mandamiento no está podríamos hacer esto mata 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 al van por favor mata al van bien perfecto vale solamente queda este no me jodas donde sacó la carta ahora no me la puedo creer de verdad donde sacó la carta dorada recién me di cuenta de eso recién me di cuenta vale ojalá que lo tenga una de 6 la verdad eh va a tirarme a full es que tiene una carta dorada ataque dios mío ya ni cada no la aguanto eh yo tengo fe que la aguanto no tuve fe no tuve fe y encima a buenos cartas así que igualmente iba a matarme igualmente iba a matarme esa carta dorada así que tarjeta de elizabeth no me la esperaba para nada mi plan era no sé matar a los ven y que haga no sé un clic de caso si se puede y que la el abismo porque la última de qsa tiene abismo mate a los demás y no se pudo sinceramente así que nada así que la gente no se vio de probando es el equipo de qsa mosfet kiyo y set de festival la verdad es que pega pega bien en la verdad es que para el meta actual pega bastante bien no pega tanto no sé para buen shot en turno 1 con dificultad pudimos matar al band de luz en las anteriores partidas pero contra el band por contra este mismo band de luz no podemos matarlo la verdad así que bueno así que ahí jodí bastante el tema la verdad así que la gente si le gustó vídeo de un lado y suscribirse que apoye muchísimo al canal y nada hablamos hablamos